¡Suscríbete! 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 Es que eso puede pasar, muero de felicidad, al escuchar los aplausos de esta oportunidad. ¡Suscríbete! 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 campo abierto. Siempre he sido cidadino, pero yo sé que el sustento siempre ha llegado del campo y allá viene el alimento. Que mi Dios bendiga el campo y que bendiga el camino que labró con la salón hace años un campesino. De política no me hable porque ya escuché lo mismo y sepa que aquí no hay campo para tanto proselitismo. Oigan a este mentiroso, que es que el campo no me agrada, si yo siempre le dedico cada trabajo improvisada. Son 21 años probando, pero hoy la sensatez me inclina que mi etubia era en su primera vez. Me fascinan tus respuestas, para mí son especiales, también podrían llamarme candidato a las finales. Soy demasiado conchudo para no decirte más, porque te ofrece mi ayuda, pero no la aprovechas. Si usted no la necesita, toca decirle hasta luego y la que sepa su casa para que llene de rego. Vea pues la diferencia, que es bastante notaria, usted se sube a hacer trovas, yo me subo a hacer historia. No creo que sea así, pero aún siga soñando, incluso hasta me encanta que aún hay gente apoyando. Me siguen porque yo soy un trabajador diferente, además porque he sido de mi pueblo y de mi gente. Hoy le pido a la justicia, que aparte del delincuente, lo mantengan alejado de mi pueblo y de mi gente. Esta trova la dedico a Huacucu el invidente, que cuenta con el amor de mi pueblo y de mi gente. Mil gracias al festival, que ha sido persistente y siempre se ha acordado de mi pueblo y de mi gente. No me gusta el abogado, a veces indiferente, porque se vive lucrando de mi pueblo y de mi gente. Piensa vos casi lo mismo, usted es inexistente y no me hace coger odio de mi pueblo y de mi gente. Deje de ser atrevido, deje de ser atrevido, deje de ser imprudente, que estoy en el corazón de mi pueblo y de mi gente. Recuerdo a mi profesora que me dio la educación y que me enseñó a escribir a mí en un pizarro. Y eso me parece bien, tiene todos los honores, pero es que cuando borre no repita los errores. Porque me lo va a entregar, mi oro no es pa' que corra, se pa' que si usted la barra no me soce todo borrar. Le digo, jóvenes, yo te respiro y de pertejo, si hace rato no aborré. Yo con 4 pruebas cortas esto ya me lo casé. Yo voy a verte del gobierno que nos trata como un todo, que vengan al presidente y continúen a otro. Es un sombrero venciado, por el que te doy la mano, y por el que chicaneamos el Caribe colombiano. Yo me dediqué a la droga, y la practicó hace rato, pero soy apasionado, el vestido orgallecado. Es un sombrero venciado, hoy se los confieso acá, y que ya no lo utilizo cuando bajo allí ahora va. El sombrero está en su mano, y también está en mi mente, no necesito cogerlo, pa' eso traje asistente. Hoy oigan de ese sombrero, habla de determinación, y oigan de Carlos Vives y de Jorge S.L.O. Yo respeto el abro a ellos, porque ese me controla, pero hay que reconocer que Colombia es una zona. Marta Calla dijo que él iba a ser el primero, que le por el segundo, porque él me mandó al tercero. Pero sepa que yo lo hago, para ser más mínimo esfuerzo, para hacer pruebas perfectas del primero o cuarto verso. Este amigo piolo, cajonero, dijo a mí, hombre venga y recorrosca, y respéteme hoy aquí. Con silenciar, seguro y para que vea, ojo que no es una droga, simplemente es una idea. No le gusta lo que digo, no le gusta lo que yo hago. No le gusta lo que yo hago. Póngale picante a esto, que este paso es un tesoro, y hay que cerrar la noche matraca con broche de oro. La de plata y la de bronce, tocan a los que hay de atrás, en ese cuidad de oro usted la necesita más. Me he ganado tantas veces, por eso vivo feliz, tengo doñitos restrepos y tengo a un salvo ruiz. Ese don en sí le toca, sin embargo no le hago, y si esa es su ambición, matraca yo hasta le pago. No vi que usted ganó, pero yo tengo trofeos, y mi energía la cuarto, pa'l parque de los deseos. Es clasificatoria, yo te voy aquí a dejar, y un hierbo de sabia gloria, al que no puede almorzar. No! 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 No!